Saludos amantes de lo espeluznante y bienvenidos a Asustame Si Puedes La leyenda de la casa embrujada de Chapultepec Originaria de la Ciudad de México El relato cuenta que dicha residencia perteneció a un comerciante adinerado Quien al morir le dejó todo a su esposa Una anciana conocida como la Tía Toña La cual al quedar sola decidió ayudar a varios niños de la calle ofreciéndoles morada Ahora a partir de aquí la historia toma diferentes rumbos Uno de ellos dice que los infantes eran rebeldes Y constantemente le robaban joyas, dinero y demás objetos de valor Por lo que en un ataque de ira harta de ellos La vieja los mató a golpes y arrojó sus cadáveres al barranco Que se encuentra pegado a la casa Para posteriormente arrepentirse de sus actos y suicidarse en su habitación En otra versión se cree que la viuda enloqueció debido al maltrato Pues los chicos al no tener educación nunca se mostraron agradecidos Así que una tarde la anciana les preparó comida con veneno Y las sirvió a todos asesinándolos de forma atroz Para después igualmente arrepentirse y suicidarse tragándose los alimentos envenenados Entonces a partir de dichas creencias se dice que en el lugar habita el espíritu de la tlatoña Generando una vibra espeluznante en los alrededores de la propiedad Incluso se dice que nadie que se adentre en el bosque de Chapultepec Ha logrado llegar al cuarto de la vieja Pues las actividades paranormales incrementan cada vez que se acercan Entre ellas comenzar a escuchar los lamentos de los niños asesinados Incluso hay quienes aseguran que hace años Un grupo de 23 estudiantes murió cayendo por el barranco de 30 metros de profundidad Al intentar cruzar el puente que conecta con la entrada de la casa Sin embargo, a pesar de ser una leyenda famosa No hay documentos que prueben su veracidad Incluso la ubicación de la casa es mera especulación Aunque se piensa que la vivienda original es la de Cumbre de Aculcingo Ya que esta propiedad se encuentra rodeada por una barranca Dándole un aspecto más sombrío y aterrador Pero por otra parte Hay quienes afirman que la residencia original fue derrumbada Para después construir una mansión sobre los restos